Llegó la música pesada, pero no tan pesada como para que te prohíba tu mamá En minutos nos subimos a tocar, el dueño del boliche no nos quiere pagar La gente está esperando que salgamos, ay 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 esta vez no sé cómo zafamos Alguna mentira habrá que inventar, algún pariente tendremos que matar Una cuerda suelta o unos parches rotos, una disfonía o un gran resacón Se está haciendo tarde y esto no comienza, el manager borracho perdió toda la vergüenza No tenemos agua para el escenario, hay ganas de mear, pero no hay sanitario Si todo sigue así nunca seremos millonarios Llegó la música pesada, pero no tan pesada como para que te prohíba tu mamá Somos la banda que sonaba, mientras vos esperabas la música que querías escuchar Un sublo asesino, un arma sonora, abriendo el camino como una locomotora Si viniste a vernos, esto fue cosa del destino, y ahora mod moderno como mano clandestino No sé qué estaban pensando Esto ya me está cansando Música que ignora masculino, femenino, las mentes conservadoras, revuelve los intestinos Con el riff intenso y un mensaje denso, sin letra encantadora, no suenan las emisoras Una fiesta del caos con ritmo subtropical Llegó la música pesada, pero no tan pesada como para que te prohíba tu mamá Somos la banda que sonaba, mientras vos esperabas la música que querías escuchar Ahora que estoy arriba y me veo iluminado Y acá nadie se entera que no estoy perfumado Aquella bella dama de carácter genuino Si esto te enamora, nos vemos en camerinos Llegó la música pesada, pero no tan pesada como para que te prohíba tu mamá Somos la banda que sonaba, mientras vos esperabas la música que querías escuchar Llegó la música pesada, pero no tan pesada como para que te prohíba tu mamá Gracias por ver el video.